Creo que es todo lo que nos imaginábamos. Lo que pasa es que escucharlo en directo y escuchar a Esperanza Aguirre hablar en ese tono y decir esas cosas, pues confirma, y siento insistir con el mismo rollo, que es algo que va más allá del Partido Popular. Ahí hay sentado un juez y ahí hay sentado un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se hizo millonario, y se hizo millonario gracias al Estado español. Entonces, esa dinámica de funcionamiento corrupta es algo que es muy difícil de afirmar a la vista de los últimos acontecimientos que se haya estirpado en nuestras instituciones. Y a pesar de que Villarejo esté en una situación diferente y esté expandiendo todas las grabaciones que hizo a lo largo de años, en realidad lo que está revelando es un modus operandi que no termina con Villarejo, con Esperanza Aguirre y con este juez, que es una manera de funcionamiento de las instituciones. Y es terrible decir esto en este país, pero es que se han ido de rositas. Es que ninguno ha ido a la cárcel y lo que estamos escuchando es de una gravedad enorme y la sensación de impunidad con la que se queda buena parte de la ciudadanía después de escuchar esto, yo creo que es simplemente escandalosa.